El módulo de conteo de personas en fila. Notifica al operador cuando el número de personas en una fila ha sido excedido. Es posible configurar hasta 6 zonas de detección por cámara estableciendo un valor límite del número de personas por zona. Cuando se excede, EvoCortex notifica al empleado encargado. Adicionalmente, el sistema cree informes que contienen la información sobre el número de personas en las filas en un periodo de tiempo seleccionado. La versión de prueba del módulo de conteo de personas en fila es gratuita. EvoCortex datos útiles a tiempo.